Hoy se viene la edición de Noticias AC Milan, bastante importante y llena de puros bombazos. Festellate como campeones, porque Milano no es Milano. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre, personeros, a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que a Papucho le encanta, pero sí para ustedes, y hoy tenemos como siempre un nuevo video de información sobre AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Y arranquemos con todo señores, dejando un pedazo de like, porque estamos a menos de 48 horas para el Euroderby de Milano, así que si viene un partido por la Champions League, pero ahora vamos con la información. Tenemos las palabras de Leao que dio en esta nueva aplicación que han creado para jugadores, la Resistance, que pues ahí se ponen a responder preguntas de los fans, y pues le preguntaron que cómo estaba, y él dijo que sobre su lesión no hay que preocuparse, que va a estar de vuelta muy pronto y que es muy optimista. También le dijeron que pensaba de Mbappé, y dice que Mbappé debería venir al Milan riéndose, ya que ya es fan del Milan, y pues también dijo bastante cosas interesantes, también apoyó a Carlitos y dice que va a ser un jugador importante en el futuro del Milan, y bueno, muy interesante la verdad, y creo que es una buena forma de estar cercando a los jugadores para entender qué piensan y qué opinan. Di Kloskin informa que el Milan se va a reunir en los próximos días con el agente William de Ávila, quien es el que lleva a After Brands, y el Milan pues quiere ver si puede hacer algo que no sea la opción de 12 millones de euros de compra por el jugador con el Wolfsburg, y también para discutir la posible llegada del delantero Huawei del Montepelier, jugador que metió este fin de semana 4 goles en un super partido contra el Lyon, y bueno, sobre Brands, creo que es un jugador que para mí, no sé, no me da confianza para ser un super top en el futuro, y en cuanto a Huawei, la verdad que bueno, metió 4 goles, vi los goles, y me parece que es un delantero bastante rápido, muy diferente a lo que Mbappé ha estado últimamente acostumbrado con Giroud, con Ibra, así que pues, bueno, por eso es una buena noche interesante, y si Moncada lo aprueba, estaría muy bien. La Curva Azul del Milan ha decidido no participar en el partido del Milan contra el Juve, que se va a jugar en el Allianz Stadium de Torino, ya que pues han puesto los precios bastante altos el equipo de la Juve, ya que han pedido más de 80 euros por estos lugares de los fans del Milan, y esto es un precio bastante loco para lo que es normalmente un precio normal de un partido de visita, así que se han comunicado estas decisiones de la curva que no va a participar en esto, así que pues bueno, me parece que está bien, creo que es un robo la verdad, y yo no iría a un partido que me piden eso para ir a la parte de los visitantes, la verdad que es una vergüenza que se pidan precios a esta magnitud en un encuentro donde sería. Jesús Inmanzano será el que pite el Milan contra Inter de este próximo miércoles, el español que ya ha pitado al Milan en los últimos tiempos, sobre todo aquella vez contra el Río Ave en el 2020, y pues bueno, aparte de ese partido estuvo bueno en uno más, como contra el Dinamo Zagreb, y bueno gente, yo creo que que haya estado en el Río Ave, miran, es una señal, y bueno, esperemos que vaya bien. Son unas cosas del destino que se van sumando a toda la mística de este partido, y que la verdad yo acepto todo. En cuanto a la lesión de Leao, pues se ha informado el día de hoy que no se ha entrenado con el grupo, sino que ha hecho, digamos que algún tipo de terapia, también ejercicios en el gimnasio, y se va a saber sobre todo antes del derbi, unas horas antes, si va a poder estar o no, ya sea para el banquillo o para ser titular. En cuanto a Forenzi, pues se da descartado para este partido del día miércoles, así que pues bueno, veremos qué va a pasar con Rafa. Yo sigo creyendo que va a jugar, es mi sensación, y hasta que no lo vea fuera del once, no voy a creer que está tan tocado como se dice que está. Yo creo que, no sé, es una para mí sensación de que va a jugar, pero bueno, veremos qué pasará. También se ha confirmado que Jerry Calderale va a estar tanto en la ida como en la vuelta de la Champions League, viendo a New England del estadio, así que pues bueno, es algo bueno. Creo que Jerry tiene que estar ahí metido con el equipo, y que también cuando ha estado nos ha ido bien, así que pues también es parte de la mística que nos puede ayudar en este partido. El Inter sí que tiene bastante suerte, porque aparte de llegar con un leado tocado, ellos van a llegar con cero jugadores lesionados, ya que ha recuperado a Bossers y a D'Ambrosio. Y bueno, llegan con un cero de bajas, lo cual es algo increíble. Yo creo que el Inter es un gran equipo, muy serio y con muy buen equipo, y con muy buena plantilla, pero también con mucha suerte, ya que el sorteo de la Champions ha sido muy bueno para ellos, y más allá de eso, que nunca llegan a un derbi con bajas. Yo no me acuerdo si alguna vez ha faltado un Lautaro o un Lukaku o jugador clave para ellos. Siempre llegan todos, y llegan todos siempre en el mejor momento de la temporada. Es una cosa increíble. Vamos a ver algo también bueno, porque se ha publicado el día de hoy, que la sanción a la Juventus se va a llevar otra vez a cabo, ya que se ha revisado, y pues han sacado más de 70 páginas sobre el tema, y al parecer, pues entre los próximos 30 días, se debería saber la nueva sentencia de este hecho. Así que, pues, puede que ya en la temporada actual se haya efectiva esta sanción. Lo cual, esperemos que sí, porque al final, digamos que no va a ser algo de que, ah, bueno, son 9 puntos, como se está hablando, y ya está. Sino que tiene que ser algo que afecte realmente, como explicó Vito de Palma aquí en el canal, a la actualidad de la Juve. Así que, si a lo mejor la Juve, pues, queda en puestos de Champions por 10 puntos sobre el quinto, le van a quitar 10 puntos para que tenga sentido quitarle los puntos, ya que si le quitan 9 e igualmente se queda en la misma posición, pues realmente que no afecta mucho su resultado. Así que, pues, veamos qué va a pasar. Como ya les he dicho, hay que contar poco a la Juve este año en Serie A, y más allá, si aún hace falta también la sanción por el tema de los salarios y que también la UEFA diga algo, así que probablemente podemos dejarla fuera y esto ya pondría a Milán bastante más tranquilo en la lucha de la Champions League. Y el mensajero informa que la Lazio espera llevarse unos 60 millones por el jugador de la Lazio, justamente, pues, Milinko Vizavich, este jugador que Milán también quiere llevarse este próximo verano. Y, bueno, gente, se sigue rumoreando y yo contento, la verdad. No saben cuánto me pone cachondo ver que se rumore Milinko Vizavich en los medios de Italia. Y, a ver, yo confío. 60 sí que no pagaría, me parecen demasiados, pero creo que igual podría aceptar un poco menos la Lazio. Y solo espero que si se va de la Lazio, que al parecer va a ser así, porque ya está medio despedido, no sea la Juve o el Inter, que sea otro equipo o que se vaya fuera de la Serie A. Por más de que pierda la Liga, no tengo el corazón para verlo en otro equipo porque de verdad que me da ya fastidio. Y espero verlo en el Milán porque realmente con un precio bueno es un jugador que el Milán realmente debería ir a buscar. Hoy fue el cumpleaños de nuestro chiquitín, nuestro cuero sonero Sandro Tonali. Ahí estuvo con Calabria, con Ferenczi, que le desearon un feliz cumpleaños. Y, bueno, esperemos que lo pueda disfrutar de la mejor manera que llevándose a casa el pase a la final de la Champions League. Ojalá. También tenemos estas imágenes de Dazón, de lo que fue todo el hecho de la lesión de Rafael Leao. Y es que esto me genera dudas, gente. Yo no creo en los reportes médicos y en lo que publica el equipo, ya que yo he visto mil cosas así en el fútbol, de que parece que es algo, dicen que es algo, y al final es todo lo contrario. Pues se decía en Dazón, en este informe, de que ya desde el minuto 2 estaba justamente Salamique calentando, que se ve en la parte de atrás de donde está Leao, y que también Leao ya en el minuto 6 tuvo algún tipo de fastidio, pero en la parte posterior de la pierna izquierda, no donde tuvo al final la supuesta lesión, que fue en el aductor. Así que, no sé, que ya tuvieron un fastidio en otra pierna, luego que es el aductor, que ya estaba calentando Salemakers. Sé que es mucha superstición y fantasía, y tal vez sea un porro que me estoy fumando por decir que Rafa no está tan mal como parece, pero no sé, varias señales raras que no me hacen sentir de que esto sea totalmente verídico, y bueno, luego que vamos a saber de verdad, es cuando esté el 11 puesto ya oficial, y vamos a entender si de verdad está tan mal como parece. Yo sigo creyendo que, no sé, es algo muy raro, ha sido todo muy raro, y no sé, me genera dudas de que esto sea verídico, más allá de que el partido de Jotaralá se era clave y que Leao debería haberlo jugado si estaba bien, yo no lo sé gente, yo siento eso y se lo comparto porque, como saben, soy muy transparente, y hasta que no vea que no va a jugar el derby, yo no voy a creer. Y Milano ya está dividida, porque inclusive en el metro se dividen los lados en dónde sentarse, si eres del Milan en un lado, si eres del Inter en el otro, y bueno, muy contento de que ya esté pues el ambiente fuerte y creo que, bueno, vamos a vivir una semana de locura y esperemos que acabe con una felicidad, porque son partidos que quedan para la historia y que te marcan tú, pues, realidad de tu equipo y el futuro. Vamos con el posible 11, que según Sky Sport, el Milan pondrá para el derby, el cual sería con Mike Mañan, David Calabria, aquí hay Hilton Moriteo en la línea de 4 defensiva, Runic, Tonali de mediocampo, junto a Benacer de 10, Brahim y Sademakers por las bandas y arriba Olivier Giroud. Veremos al final, va a poder estar leado, pero bueno, tiene pinta de que no va a llegar, según se informa en los medios oficiales. También se pronostica en Milano lluvia para el miércoles a esa hora del partido, así que, bueno, se puede venir una escena épica, unos highlights del partido que queden, pues, para el recuerdo, con la lluvia mágica. La verdad que es un partido, gente, que tiene una mística absurda. La Champions está llena de una mística absurda en todos los sentidos y, pues, ojalá que no pare y que el sueño se pueda cumplir o, al menos, pues, mantenerse con vida a lo máximo posible. Y vamos a ver algo muy bueno, gente, porque en el programa de aquí de Italia, de Vieri y entre otros futbolistas, Casano, pues, dijo su pronóstico, el cual fue el pase del Inter a la final de la Champions. Así que vamos, gente, Casano otra vez haciendo su deber, que es decir que Milano va a quedar fuera y, pues, al final ha pasado el contrario, así que bien, la mística se sigue sumando, gente, todo está yendo en el rumbo correcto y, pues, esperemos que haya agufado con su pronóstico al Inter y que al final sea lo contrario a lo que dice este señor, que genera mucha polémica, pero que nos ha dado suerte haciendo un pronóstico contrario a nuestro. Y vamos con lo mejor del video porque se habla de que ya estaría hecho y es cuestión de días de que se dé la renovación oficial de Rafael Leao con el AC Milan, ya hay acuerdo económico, ya se han puesto todo lo que se tiene que poner en orden para que esto se dé y, pues, sí, no va a ser seguramente antes del tema del derbi porque, pues, bueno, son semanas muy ocupadas, con muchos partidos, pero será realmente un periodo bastante corto, así que creo que ya en unos 10-15 días puede que salga el oficial, así que soy muy contento por esto, creo que es algo vital para el proyecto y, bueno, también por lo que dice Leao, cómo se expresa, también lo que comentó en la aplicación que les comenté, se ve que Leao se va a quedar, gente, así que, pues, muy contento y creo que es algo que realmente es clave para nuestro futuro y para el proyecto que hemos creado. También tenemos las palabras de Oliver Giroux para la UEFA y, pues, dice que San Siro es muy especial, sobre todo cuando se habla de un derbi y también, pues, la derrota en la Supercopa se nos quedó en la cabeza, así que tenemos que jugar estos partidos de la mejor manera posible y contento de que haya dicho esto Giroux porque creo que no hay que salir a jugar el derbi solo porque sea un derbi, solo porque sea el Inter, solo porque sea una semi de Champions, hay que también ir a vengar y a reivindicarse de lo que pasó en la Supercopa, creo que fue una vergüenza ese partido y fuimos humillados por ellos, así que espero que el equipo salga con el cochillo entre los dientes porque ahora es nuestro momento de venganza, nuestro momento de hacer mejor las cosas y que creo que no hace falta ni siquiera ponerle contexto al partido para que salgan a morir los 90 minutos que se juegue cada encuentro, creo que hay que ir con todo y no solo se juega la actualidad, sino el recuerdo y la historia. Vamos para los saludos señores, un saludo para Carlos Enrique, para Camilo Rodríguez, para Pipo Arisa, para Martín, para Roberto Carlos, para Fabi Gajardo, para Gonza y para Rubén Frías, no solo para todos ustedes y si quieres como ellos lo están aquí en el canal, se me administran que es Pipo York. Y bueno gente, les recuerdo que si viene la programación del derbi será un directo de locos, tal vez estaré 6-7 horas, 2-3 horas antes ya estaré en la previa, reacción del partido en directo también y luego el postpartido como siempre aquí en el canal, se les viene pues una gran emisión aquí en el canal gente y bueno, esperamos que sea días inolvidables en el buen sentido y que nos queden de recuerdo bueno para toda la vida. Se les quiere mucho, nos vemos como siempre aquí en un novio señores en Pipo York.